Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al estado potosino, transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas Desde el sur de Nuevo León, introduire la aplicación Al estado potosino,� Y temper 1400 university,身ком acción